Ahí está. Bueno, buenas. Customeros. Vamos a ver si regulamos el freno. Como han pedido la mayoría. Con ese margen ya tengo que apretar media maneta. Y aquí lo que necesitamos. Ahí está. Una 2 de Allen, una 4 de Allen y una 5 de Allen. Alicates de punta fina. Y una lija a poder ser la más fina. Esta de 400 gastada, ponle que es una 600-800. Y una linterna. ¿Para qué? Para que con la linterna podamos ver al trasluz ese margen que os acabáis de ver. Tan perfecto. Lo concaramos ahí. Y a jugar al Tetris. Y os ponemos al tito SFDK de fondo. Y vamos a ver yo. Para mí la mejor manera. La primera es quitar la pastilla de atrás. Vamos a ver si sin tapar puedo hacerla de manera. Vamos a ver si sin tapar que te vayas. Ahora sí. ¡Voy lui! vamos para la pastilla interior y directamente la sacamos porque la sacamos porque la vamos a dejar así es como está la pobre dica la llevó a sacar mitad comida y mitad sin comer pero bueno, esto está bien porque hace poco que la repasé pero bueno, le pegamos una repasa con la liza una pasadita para llevarla a nivel con eso ya le quitamos los pelillos que lleva sobresalido a lo mejor porque como están hechos de lo que están hechas y hay cobre, vamos a ver que es lo que es eso cuando a veces suena clink, 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 clink mientras da vuelta el disco es un pelito de esos que está por ahí que está bien atravesado aquí hay un pequeño surto vamos a ver si lo quitamos vamos a ver Y con la misma llave os volamos. Se ha apagado el flash, aquí no hay batería, así que veremos lo que dura. Puede ser tío, se ha apagado el flash porque se ha sobrecalentado, bien, te quiero ver. Y ahora apuramos hasta que roce un pelín el disco. No podemos apurar más. Y ya está roce. Ese roce, a lo que tengo que voy apretando es a la maneta de freno para que asienta. Y siempre con el manillar desplegado. ¿Por qué? Porque Cruz cuando pliegas el manillar, por favor. Porque tú cuando pliegas el manillar, el cable se tensa. Yo prefiero ir un poquitín así como va tocando el disco, que en cuatro frenazos vuelva al sitio. Que de ese pelín que roza no pasa nada. Y ahora nos vamos a apretar la maneta interior. Error. La zapata interior. Ya. Bien. Ahora sí. Y va la de atrás al límite Y ahora nos vamos a por la otra Cosa que no he hecho Que debería Haber desaflojado estos dos y haberlo centrado Para que lo vierais Que es más Pero bueno Aflojamos este Aflojamos el pequeño de aquí Yopá Esta afloja Y esta no la traemos al fondo Esto estaba tan atrás De tantas veces que voy regulando Regulando cada dos o tres días Voy aflojando de aquí un poco Ahí Cada dos días Le pego un par de vueltas para allá otra vez De hecho de aquí Y ya vuelve la zapatilla al sitio Vamos a ver como sale Ahí No entiendo yo porque se ha apagado el fly del móvil Tío Me está puteando Y ahora hacemos la china Casi al máximo Que toque la zapata Ahí Un pelín más Con ese roce que tiene Y luego regulamos de aquí Un pelín más Y luego ya nos vamos a la linternita a su sitio enfocando el traslux y con este como veis lo podemos apurar más todavía vamos a poner los alicates así es como yo voy ahora apretó la rosquita pequeña le pegamos un apretancito con los alicates para que no se mueva la grande y va a existir que toquen la maneta de freno en un par de días asientan las zapatas y le vuelven a dar a este espero que os haya salido más de BN y le vuelven a dar a este